Durante un nuevo control sanitario realizado en el sector de San Pablo, provincia de Osorno, funcionarios de carabineros controlaron un vehículo con tres ocupantes, desde el cual se percataron que emanaba un fuerte olor a cannabisativa. Al consultarle a los ocupantes si portaban alguna sustancia ilícita, estos manifestaron que efectivamente portaban, motivo por el cual se procedió al registro del vehículo, vestimentas y equipaje conforme al artículo 85, encontrando en el interior de una maleta color azul 17 envoltorios de color verde con similares características a la cannabisativa, 11 dosificaciones de sustancia blanca con similares características al clorhidrato de cocaína y una dosificación de mayor tamaño con las mismas características, por lo que se procedió a la detención inmediata. En este procedimiento se logró incautar en total 489.450 pesos en dinero en efectivo, 23 gramos 48 miligramos de cocaína, 12 gramos 38 miligramos de cannabisativa un notebook, teléfonos, maleta y un vehículo. Los tres detenidos pasaron a control de detención imputados por la ley 20.000 de drogas. Cabe destacar que este decomiso se suma al también realizado la semana pasada, donde Carabineros incautó más de 4 kilos de cocaína y 800 mil pesos en dinero en efectivo. ¡Gracias! ¡Gracias!